Un crematorio de animales ilegal fue descubierto durante la jornada por denuncias de vecinos, quienes llamaron en primera instancia a personal de carabineros y por instrucción de la Fiscalía será la Policía de Investigaciones quienes llevarán a cabo la investigación de este caso. Ayer los termómetros marcaron cerca de 31 grados y es por eso que también hizo que emanara un fuerte olor desde un recinto que era utilizado anteriormente como taller mecánico y que habría sido adquirido por una empresa que cremaba animales de manera legal, pero esto en otra comuna de la región metropolitana, en la comuna de Lampa. Ellos luego se trasladaron hasta la comuna de La Cisterna, estaban tramitando todos los papeles para poder funcionar finalmente en este lugar, aunque claro, los papeles no estaban al día. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la Policía de Investigaciones quienes nos destacaron que ya en el lugar había cerca de 70 animales entre gatos y perros. Lo escuchamos. Se manejaban antecedentes que aquí había una bodega con restos de animales domésticos. Al llegar al lugar detectamos cerca de 70 cuerpos inertes, tanto de canes como de felinos, los cuales al hacer las primeras averiguaciones y el emparellamiento de rigor se pudo establecer que se trata de un crematorio ilegal, el que estaba funcionando sin ningún tipo de autorización y se había convertido en un enfoque infeccioso acá por el fuerte olor que estaba emanando del lugar aquí en los vecinos, ya que estamos en un sector eminentemente residencial. Claro, el fuerte olor llamó la atención de los mismos vecinos quienes denunciaron a carabineros en primera instancia y luego, por instrucción del fiscal de turno, llegó personal de la Policía de Investigaciones y en el interior pudieron descubrir cerca de 70 cuerpos de animales, entre ellos perros y gatos, quienes estaban en algunos casos tapados con una alfombra y también en su interior tenían cal, fue lo que destacaba el mismo personal de la Policía de Investigaciones durante la jornada de ayer en la noche. También habló uno de los vecinos que nos destacaba una situación que es bastante preocupante porque durante el último tiempo se han perdido diversos animales también ahí en la zona y ellos tienen el temor, por supuesto, de que finalmente estos animales perdidos estén en el interior de este recinto. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de los vecinos. Tú al tiro piensas que los perritos que faltan acá pueden estar acá y impactante para la gente que confía en las veterinarias y piensa que lo están tratando de una forma correcta pero, escucha, en las imágenes que hemos visto en las redes sociales ya quedamos todos impactados, todos mal. Todos los que tenemos mascotas nos vemos afectados de una u otra forma y impactante como para mí, como para la gente que vive por acá. Por todo lo que se dice creo que la gente, harto mal, lo estaba pasando con los dolores. Claro, bastante afectados también los vecinos al darse cuenta de que este olor que emanaba desde el interior de esta empresa en la comuna de La Cisterna pertenecía a animales, a cerca de 70 animales quienes estaban en estado de descomposición y que también habían sido incinerados en este crematorio ilegal en la comuna de La Cisterna. Investigación que continúa y que todavía no hay personas detenidas en cuanto a la investigación que está a cargo de la Policía de Investigaciones. Bien, Marcos, excelente trabajo. Sabemos que trabajaste toda la noche así que vaya a descansar ahora. Gracias, que estés bien.